Silvio, monstruo Abre bien los brazos Este es muy grande Aquí estamos en Manatí Dímelo José, qué bueno verte por acá Viniste un trabajo largo para llegar acá Demasiado, a las 4 de la mañana Pero qué bueno que estás aquí Estamos por una buena causa Y llevando el mensaje de los de las bicicletas Y hoy estamos en la práctica De lo que va a suceder el 28 de octubre Aquí en Manatí Fabuloso, tienes proyectos pendientes Sí, tenemos ya Estamos en todos los preparativos Para el próximo año Con el Gran Fondo Cycling Challenge Que va a ser el 21 de abril Y la clásica Puerto Rico Que va a ser en julio Julio 19, 20 y 21 Que siempre está de show Así que los esperamos ahí Estén pendientes a las noticias A las redes sociales Que por ahí estaremos comunicando Más información sobre esos dos eventos Gracias, te veo en las cuestas Estamos, saludos ¿Y qué? ¿Cómo estás? Pues estamos bien Vivo de milagro Como vive Jesucristo De los milagros Y entrenando a los muchachos Creando campeones Haciendo lo que nos gusta Lo que nos gusta Lo que nos gusta Pues tremendo placer ¿Sabes? Te veo en las cuestas Dios mediante El Gran Carcado Bueno, buenos días Buenos días Aquí en el core de los muchachos Haciendo su estrategia De cómo van a atacar las cuestas Hoy y el día Hoy probamos Hoy probamos Es fuertecito Fuertecito ¿Cómo está Miguel? Gracias a Dios y ustedes Estamos bien Estamos aquí en la Bicichop Estando y representando Y unidos aquí Para lo que es la campaña De las Biciflechas Aquí en Manatí Obviamente la administración Que está haciendo un trabajo Espectacular A favor de los ciclistas Así que Este próximo sábado 28 Vengan para acá Van a pasar a Super Va a verle todo Como en Botica Así que Los esperamos Fabuloso Aquí tenemos los Mountain Bikers ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Tenemos los Mountain Bikers Porque hay cuatro diferentes De rodadas hoy ¿Verdad? Tenemos Gravel Tenemos Mountain Bike Tenemos Ruta Y la Turística Y la Turística Ok Bueno pues Los veo en la montaña Seguro que sí Cuídense El monstruo Porque vamos con Oscar Silvio Silvio No tiene No tiene Otro significado Otra denominación El monstruo El monstruo El señor Urbina Que es el presidente De la asociación Chay Oye Tony Que me cambió El nombre hoy Saludos Oye Reconozco Y le agradezco El llamado ¿Verdad? Hicimos el llamado Ustedes respondieron Muchas gracias Vamos a hacer lo que nos gusta Vamos a correr bicicleta Yo reconozco su talento Yo soy fanático suyo Me gusta Usted corre muy bien Quiero que sepa Que si a usted se le llamo Es porque usted es un líder Usted va a estar aquí Como que el cago Que corrimos 27 Y yo estaba asustado Me va a dejar botado Oye Si usted está aquí Usted es un líder Nosotros vamos a ayudar A esta corrida El próximo sábado Lo que queremos Es el éxito de esto Que lleguemos todos a tiempo Que llegue todo el mundo bien No hacer un chicle extenso Vamos a probar escalada Vamos a probar la ruta Vamos a llevar un paso sugerido En ese momento Le pido de favor gente Lo que nos hace falta a todos Paciencia Vamos a tener mucha paciencia Porque me incluyo A veces vamos en jodada Y nos desesperamos Y queremos Pues irnos al frente Y Josh también Josh también Josh también Pero lo digo jocosamente De una manera bien amigable Porque entiendo Ustedes son líderes Vamos a estar Bien atentos Lo que queremos Es que el próximo sábado El público general Que nos acompañe Tenga una buena seguridad Vea que estamos Comprometidos Que conocemos la ruta Y que no vamos a tener Un palcance A menos que sea Un imprevisto Que se nos fue de las manos Por la razón que sea Es muy importante Que vayamos en pares De dos en dos Que se vea organizado Esto da mucho que decir Y además así Protegemos a los compañeros No queremos gente Dando palos Y nada de eso Porque no hay escapada Esto no es una Verdad Un evento competitivo Ok Vamos a tratar De mantener un paso Yo voy a estar Tratar de ir siempre En la motora Moderándolos Y haciendo los cambios Si son pertinentes Y de acuerdo a usted El comportamiento del grupo El grupo control Para que se mantengan Todos uniformes Vamos a buscar ese paso Que todos puedan ir juntos Sin rezagarse Aquí todo el mundo Puede ser Puede ser líder Puede ser líder De capitanes Etcétera Pero siempre hay que Escoger a alguien Todas son bonitas Pero sale una Miss Universe Es por algo procesal Así que el director técnico Después poco me enamoro Con esas palabras Pero es que es cierto Hace lógica Hace lógica Me sentía tan cuidado Los boxeadores son buenísimos Pero alguien gana A veces hasta por un golpe Pero es así Aquí el director técnico Me levanta la mano El director técnico Es Mikey González ¿Verdad? El bomba Él va a estar coordinando El día del evento La información De toda la El insumo De toda la ruta Y se lo va a dar A Carlos ¿Verdad? Porque va a haber transmisión Y todo eso Ok El líder de capitanes De ruta Es Gregory Ok Y el supervisor De la ruta Que se va en carro Con un radio Es Valo Él va a estar encargado De que todo esté bien En vehículos Del municipio En la Mountain Bike Es Chay El líder Y el supervisor Está aquella De Jess Que es el de Manatí Aquí Ese es Manatí Y si Manatí Y si Manatí Y si Manatí Y ya muchos años Con esta lucha Y se le va a dar Lo de la señalización Nos reunimos Con el director De carretera En el área Ya de la 685 686 Así que eso viene también Así que Tony la mascota Tony la mascota Entonces en la turística En la turística Tenemos a José Milet José Milet Entonces él se encarga De que cada uno de ellos Tiene su gente Sus capitanes Y él está en la turística De donde te da mal Para que No sé Pues verdad José Milet Del Norte MTB Y entonces me falta grave Que es el arquitecto Hansel Que nos digitalizó Toda la puta Y si fuera por acá Tanto Tanto tiempo Tanto Es el técnico ahí Así que Hansel Tiene también Toda su gente De Puerto Rico Gravel Y le damos las gracias Por todo lo que ha hecho Creo que no se me queda Aquí Katy Katy está en la familia De niños Que es la que se va a quedar En el pueblo Esa no va a practicarse hoy Obviamente Luta Nos vamos Nos fuimos Nos fuimos Cantarilla Cantarilla Arranca El gran carcado Que lo que nos gusta Para más Gozando Esto va para el Facebook Y el Facebook Para hablar español No en inglés No en inglés No en inglés Hahahaha Gracias por ver el video 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 collector si me confía방 no sé yo si me imagino no sé yo si me imagino es simple no sé yo oh cuidado cuidado suave suave en vieda sí o el hangar la transmisión es la que también le quita velocidad a las puestas también uh en vieda papá así es estas puestas tan picantes un saludo caro de izquierda no y con la broma amarilla cuando la ruta de maravilla la bicicleta amigable los esperamos el 28 de octubre ahí lo tiene mi gente el 28 de octubre ¡Gracias! 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 ¡Gracias, por el 28 de octubre! ¡Gracias! The speeds are pretty good today. It was a good ride, right? It was fantastic. Some of the speeds were 45 kilometers per hour down here. Perfect. Nice road, beautiful roads. Nice mountains. Very nice. It was nice those ladies being in front and taking charge for a little bit. Thank you guys. Hold on a second. Say that again. I said it was really nice to let us ladies be in front and take charge. Thank you guys. Thank you. How was that route? Very good. Very good, right? For the cyclists, for us. No, man. Xavier Cruz Sánchez, Director of Recreation and Deportes of Manatee. There we are, guys. This is the man who did the planning of this route. Tremendo placer. Cuidense. Bye. Bye. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.